Bueno y en el Comité Olímpico Nacional nos encontramos al velocista Nery Brenes, quien aseguró que la participación que tendría para sus cuartos Juegos Olímpicos va mejorando cada día. María Fernanda Murillo nos tiene el detalle. Bueno, muy buenas noches. Estamos también en compañía del gran atleta costarricense Nery Brenes, un extraordinario velocista costarricense en el que yo creo que todos los ticos siempre tienen gran expectativa, siempre está pendiente de lo que haga Nery Brenes Cárdenas y está con nosotros para hablar acerca de este que sería su cuarto ciclo olímpico. Nery, ¿cómo me le va? Y si no me corrige, muy buenas noches. No, muchas gracias. En realidad es mi tercer ciclo olímpico, el ciclo olímpico de Beijing yo no lo hice, eso lo clasifique sin haber estado en el ciclo, entonces para mí es... Pero si son tus cuartos serían, si clasificas. Yo no me acuerdo, si me acuerdo me hago más viejo, entonces. Pero sí, 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 son los cuartos y no, espero poder hacer la marca en abril y estar más tranquilo. ¿Cómo estás? ¿En qué proceso te encuentras? ¿Te vas a quedar por acá? ¿Ya vienen competencias internacionales para vos que son determinantes en ese proceso para Tokio? Sí, ya vivimos acá, ya entrenamos acá hace casi tres meses y el cambio se nota, es sustancial, es enorme el cambio que hemos logrado y... ¿Para bien? Para bien, sí. Y el crecimiento tanto en grupo como personal es enorme, entonces se va a tener que reflejar en competencia. ¿Cómo está tu marca en el tema de los 400? Ahora no sabemos porque como venimos saliendo de la pretemporada apenas, estamos empezando la fase de velocidad máxima y resistencia a la velocidad como tal. No nos encontramos porque es el momento más doloroso de la temporada como tal y estamos tratando de asimilarlo para en un mes más o menos ya empezar las competencias. Nery, ¿cómo se enfrenta este Tokio 2020 para vos? Así, introspectivamente, porque para muchos tal vez Nery va de salida, para otros tal vez tiene mucho todavía que dar. ¿Vos en lo personal? Yo es como una guerra, porque por dentro tantos años es cansado, pero quisiera ya el cuerpo decir, el cuerpo a veces dice no, pero mentalmente es como un niño todavía. Entonces, porque yo creo y sé que puedo, los entrenamientos lo dicen, si los entrenamientos no nos dieran los resultados que uno busca a veces ya obviamente hubiera tirado la toalla, pero los entrenamientos dicen otra cosa. Aparte de los entrenamientos, ¿qué más te aferra, te jala a ese sentimiento? No sé, un sentimiento de competencia, un sentimiento de adrenalina. ¿Qué más te aferra al atletismo, Nery? Los bebés, mis niños son impresionantes, más que todo el grande, no lo dice, pero uno lo sabe, yo soy el máximo orgullo de él y cuando corro, cuando voy a entrenar, él está ahí, él ha vivido esto en su máxima expresión. Entonces, él es súper orgulloso, pero la pequeñita es, ella dice que va a ser campeona del mundo, ella dice que va a ser la más rápida del mundo, entonces uno lo hace por uno, por ellos y por todo el mundo que lo apoya a uno. Porque decir que solo por mi familia es una mentira, es don Henry, el comité olímpico, el gobierno, o sea, los patrocinadores han hecho que este sueño siga enormemente vivo. Esa convivencia con tus niños, ¿te gustaría que en algún momento alguno de ellos sea precisamente ese campeón o campeona mundial, campeón o campeón olímpico? ¿Que sigan tus pasos, Nery? Porque hay mucho sacrificio. O sea, uno como padre no, porque las comparaciones son tediosas y horribles, pero si ellos quieren, de hecho, Jay va a empezar el curso de atletismo en la escuela y la bebé por lo visto también, entonces apoyarlos y quedarnos del otro lado. Como atleta uno no sabe lo que se tiene que hacer, pero como padre uno tiene que dejar que la gente trabaje también, entonces. Hablemos un poco de la parte deportiva ya para ir finalizando, agradecerte más bien estos minutos, estás en un proceso de pretemporada, aflojando piernas. ¿Cuáles son tus objetivos para estos primeros tres meses del año? Se está logrando que primero que todo la resistencia nunca había tenido tanto y la velocidad siempre está, entonces hacer la combinación dolorosa y que funcione para la competencia. ¿De los rivales a vencer en tus próximas competencias? ¿Cómo está el nivel? ¿Cómo lo analizas? ¿Cuáles son las tres posibilidades? Son los mismos, el miedo, la adrenalina y la ansiedad son los rivales a vencer y una vez que esos tres hayan sido rumbados, yo creo que vamos a tener mucho éxito. Nosotros los costarricenses como espectadores, como aficionados, amantes del deporte, ¿qué espera de Neri Urenes dentro de la pista? ¿Qué deben esperar? Sí. Cosas grandiosas, nosotros estamos entrenando totalmente mentalizados en que lo más fácil va a ser clasificar a Tokio, lo vemos de esa forma, pero lo más difícil es competir y eso es lo que queremos hacer de gran forma. El eterno Neri Urenes, ha sido un placer como siempre hablar con usted Neri. Gracias, un gustazo y que Dios los bendiga. Ahí teníamos a Neri Urenes Cárdenas, por supuesto, siempre será una expectativa y una esperanza para Costa Rica en el atletismo este limolense de CEPA. Vuelvo con ustedes, que tienen muchísimo más en el estudio. Muchísimas gracias, buena noche.